Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero y hoy les traigo buenas noticias. Ayer me llegó un correo electrónico por parte de YouTube en el cual me informaron que ahora es posible cambiar el nombre del canal de YouTube sin que se cambie el de la cuenta de Google o el de Gmail. Bueno, eso era todo. Quería informarles eso. Ah, mentira. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pero es igual a como se hacía antes. Estamos en YouTube. Yo lo voy a hacer con este canal. Hacemos clic en la foto de perfil y entramos en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que se cargue la página y mientras tanto quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo publique algo nuevo. Bueno, esto está tardando mucho. Ahí está. A ver. Ok. Una vez estemos en YouTube Studio, en el menú de la izquierda, bajamos hasta llegar a la opción personalización. Entramos ahí. Ahora nos vamos a la pestaña información básica. Clic ahí. Aquí está el nombre. Hacemos clic en el lápiz. No sé si recuerdan que antes aparecía nombre y apellido. Como pueden ver, ahora solo aparece nombre. Eso quiere decir que solo se va a cambiar el nombre del canal, del canal de YouTube. El de la cuenta de Google o el de Google. El de Gmail no se cambiará. Bueno, en este caso, solo para el ejemplo, le voy a agregar un número. Por ejemplo, el 10. Nunca se olviden que después de cambiar el nombre, sí o sí tienen que hacer clic en el botón publicar. Clic ahí, ir al canal. Ahí está el nombre nuevo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.